¡Suscríbete al canal! Le invitamos a la multiplataforma de la gente grande, con la radio Cada Día Mejor, que transmite las 24 horas al día, con la revista Cada Día Mejor, que aparece todos los lunes, y además con nuestro canal YouTube, que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. ¡Suscríbase con nosotros! Es absolutamente gratis. ¡Intégrese a nuestra familia! Desde 1998, AudioMedical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. AudioMedical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Juan Guillermo Vivado, y quiero invitarlos a escuchar Radio Cada Día Mejor, que nos ofrece la mejor música de siempre, la de todos los tiempos. ¿Dónde la ubican? Muy simple, en el sitio web www.cadadíamejortv.cl. Los esperamos. ¿Se suscribió yo a nuestra multiplataforma para la gente grande? No lo ha hecho a ganar de inmediato, y si lo hizo, gracias y felicitaciones. Esta de la suscripción es absolutamente gratis. Gratis, no tiene que pagar absolutamente nada y queda conectado con la radio. Cada Día Mejor, cada día mejor la revista, cada día mejor, y el canal YouTube, cada día mejor. Fantástico, ¿verdad? Todo esto es posible gracias a AudioMedical, alta tecnología para los problemas auditivos. Usted tiene que revisarse, hacerse una emotiva, ver cómo está su audición, porque con los años se va perdiendo desgraciadamente la capacidad de escuchar. Pero esto lo solucionan en un momento AudioMedical, con un tratamiento eficaz, con los implementos que uno necesita para escuchar bien. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y hoy vamos a encontrarnos con la imagen de una mujer bien especial. Cati Covalesco empezó en los infantiles, en los programas infantiles. Después pasó a ser actriz en programas tan buenos como los 80, y en muchas telenovelas. Lo ha hecho con mucha capacidad, ha sido admirada por su físico también. Es una persona que ha tenido muy buenos resultados en su carrera artística. Ha sido también conductora de radio. También, bastante tiempo tuvo en la radiotelefonía, haciéndolo con una linda voz y bastante prestancia. Aquí está, para compartir imágenes del pasado, Cati Covalesco. Y aquí está Catarsina Elena Covalesco Enríquez. Hola. ¿Estoy mal de lo que dije? No, muy bien. Aquí conocemos como Cati Covalesco nosotros. Es más simple, claro. ¿Catarsina es tu nombre? Catalina, sí. Es Catalina en castellano, sí. Lo que pasa es que fue mi padre el que me fue a inscribir al registro civil. Claro, cosa, ascendencia a polaca. Polaca, sí. ¿Por qué no estás actualmente en televisión, Cati, cuando tú has tenido papeles y figuraciones importantes y muy bien llevadas? Porque la televisión, específicamente las áreas dramáticas de los canales, han estado con una estresis muy profunda. Yo estoy en una edad en que no hay muchos personajes como para mí y he hecho un montón de otras cosas también. No, sí, sí, entiendo. Pero la inquietud era, ¿por qué no estabas en la televisión en este momento? No sé, no se ha dado. No se ha dado. O se han dado quizás algunas conversaciones, pero no... No han concretado. No hemos concretado porque en este minuto, por ejemplo, estoy haciendo radio y no quiero soltar la radio. Y una teleserie te demanda mucho tiempo. Sí. Echate menos a la televisión, eso sí. Fíjate que no tanto. Igual he hecho muchas cosas todo este tiempo que he estado afuera. Claro, no son tan expuestas como la televisión, pero he hecho cosas muy bonitas, trabajos muy lindos que me tienen muy contenta, muy satisfecha, digamos. ¿Y ves televisión? Sí. ¿Qué ves? A mí me gusta televisión abierta. Perdón, no soy ni de serie. No, a mí me gusta ver los canales con las producciones que se están haciendo acá. Ah, las telenovelas. ¿Chilena la ha visto? Mira, y no es broma, en la mañana empiezo con Hola Chile, que me encanta. En la tarde acompaño... Julita, mire lo que está diciendo Cati Cobalesco, su programa Hola Chile. Hola Chile, sí. Le encanta. A mí me encanta, los cabros desarrollan temas de conversación, temas de actualidad. Hay contenido. Hay contenido y conversan, desarrollan el tema, no es esta cosa que es correr y correr y cambiando un tema a otro, que te juro que a mí me agota. Y después vuelven al primero. Claro, no, acá uno se puede instalar y de hecho de repente me pasa, a veces me pasa en la mañana, Dios me voy a ir corriendo porque me atrasé. Y las teleseries que veo son las que de mi madre, que la acompaño a ella, que son producciones nacionales, que igual me gusta ver a mis colegas de los distintos canales. ¿No la encuentras buenas telenovelas actuales de Chile? Creo que hay de todo. Y se nota ahí la mano de la dirección que hay, se nota el tiempo que invierten en hacer una producción de ese tipo. Cati, ¿por qué crees tú que han tenido tanto éxito las telenovelas turcas a nivel mundial, no solo en Chile? Hay un gran tema a nivel laboral, allá en Turquía, que lo hemos hablado con entidades chilenas, allá graban 16 horas continuadas, no tienen días de descanso, es una locura. Y venden los capítulos de una forma muy económica. Ah, influye el precio también. Influye mucho el precio. Pero han gustado, han gustado. Es que sabes que en esencia la teleserie es un melodrama y uno no puede arreglar la esencia de un género. Acá en Chile, a cierto tiempo, las áreas dramáticas han cometido la osadía de tratar de mejorar el género y yo creo que eso no hay que dejarlo. Hay que dejarlo como está. Que es lo que hacen los turcos. O sea, tú ves cualquier teleserie turca y es el amor imposible, la transión, la guagua perdida, la guagua adoptada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, me llama la atención porque ellos no tienen sentido del humor y ellos no usan la comedia. Son muy dramáticos. Sí. Pero tú has hecho 20 telenovelas, Champaña, Marrón, Grasé, Estrella, 20. Nunca las he contado. Sí, 20. ¿Te recuerdas alguna con más afecto que otra? Sí, siempre hay historias que quedan más enraizadas que otras. Hay otras que uno las pasa de largo y pronto se olvida. Y has hecho 8 películas también. ¿También? Sí. Tú las cuentas y yo no. No, es muy fácil. Pongo en el computador, pongo Cati Cobalesco y comento con el dedo así. ¿Cuántas he hecho? Porque generalmente el actor se olvida. No sabe cuántas he hecho. Se recuerda a las que más le gustaron. ¿Alguna película en especial? ¿Alguna película en especial? Mira, he hecho... ¿Promedio Rojo? ¿Promedio Rojo? Mamá ya crecí, que era comedia. Sí. Fiesta Patria, que era un drama. Sí. Me gusta pasearme en los géneros, me gusta tanto la comedia como el drama y los disfruto de... De todas maneras. De todas maneras. Bueno, Cati dice uno a estos años palabras, más o menos textuales, no puede aspirar a muchos papeles porque no hay papeles para esta edad. Tiene mala memoria nuestra querida Cati. A ver. Veamos lo que pasó con ella, por favor. Tíreme el video. Tiene mala memoria, por favor. 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 Muy bien, Mérsela. ¿Qué le parece eso? ¿Una actuación brillante? Hace 12 años atrás. Pero está igual. Pero podría ser lo mismo. Aquí, aquí, me traen con la Lela. Oye, ¿cómo fue esta sensación? A mí me llamó la atención que hubiera hecho esta, aunque sea la teletón, que ayude todo, lo que tú quieras. Pero me llamó la atención que tú hubieras participado en ese bloque. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando me llamaron. Ese año en particular, no sé por qué a los productores de ese bloque se les ocurrió hacer una vedetón, pero sin vedetón. Jugar al cambio de rol. Ya, ya, ok. Yo creo que para el público es muy entretenido ver a un animador cantando, a un cantante actuando, a un actor animando. Correcto. Cambios de roles. Y en esa teletón... ¿Y tú dudaste cuando te ofrecieron? Lo encontré muy raro porque dije, ¿quién más va? Eran puras chiquillas. Chiquillas. Y yo, dije, ya, la gallina vieja, pero la teletón tiene un macro objetivo que es otro. Sí, lógico, hay otro. Y dije, ok, riámonos. Yo tengo capacidades para reírme de mí, pero... Creo que lo que pasó fue que nadie se esperaba nada de una señora en ese tiempo, cuarentona, en medio de la vedetón. Yo creo que ese fue como mi hándicap, no tener ninguna expectativa de mí, nadie. Y te costó mucho después enfrentar porque quedaste de mujer sexy. Sí. Tenés que enfrentar esto en el día a día, en los primeros días me refiero. Sí, fue un periodo muy intenso de prensa. Claro. Pero después pasó. Vamos ahora a preguntarte primero de la radio. Tú estás en radio. Sí, hace cinco años ya. Cinco años ya, me imagino, ¿verdad? Sí, a las seis de la tarde, de lunes a viernes. De lunes a sábado. De lunes a sábado. De seis a ocho. Y lo haces muy bien, ¿eh? Gracias. Te escucho continuamente, lo haces muy bien, tenés muy bonita voz, muy segura. ¿Te ha gustado esta experiencia nueva para ti, aunque ya lleve cinco años? Sí, empecé muy asustada. Nunca antes había hecho radio. Y sí me ha gustado entender que hay mucha gente que termina agotada el día, mucho trabajo, correr todo el día, que esa es nuestra realidad. El poder hacer un camino a casa donde uno baje los decibeles, relaje y llegue bien a casa, para mí es un objetivo muy importante que lo comparto con la demás gente. ¿La pones como actividad prioritaria hoy en la radio, la radio, sí, 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 me gusta y además me deja tiempo para hacer mis otros proyectos teatrales, etcétera. Es un horario muy gentil, por eso estoy muy contenta. Bueno, ya vimos cómo es de regia Katy, pero tiene una hija que también es regia, Micaela, de 19 años, pero es estupenda, la estuve viendo en fotos y está siguiendo otros pasos, porque aunque estudia licenciatura en arte en la Universidad Católica, está siguiendo otros pasos, ha actuado en una comedia musical, el papel chico, pero está empezando también a actuar. Pero eso lo toma más como hobby, le gusta sobre todo cuando comparte conmigo, se siente segura conmigo, le gusta, somos bien aclanadas, entonces le gusta compartir conmigo, pero está feliz con su carrera, es su prioridad, es su carrera y cuando puede trabajar conmigo, lo que sea, bienvenido. ¿Y a ti te gusta que ella actúe? A mí me gusta que se divierte, que disfrute la vida, fíjate, yo no soy de los papás que recomiendan a los hijos hacer algo por alguna u otra razón, yo creo que cada uno sabe para qué es bueno, qué le gusta y con qué oficio se pone más creativo, y eso es lo que le fomento a mi hija. ¿Te haría gustado tener más hijos? Ya no los tuve, no sé, no me imagino ya con más hijos, en algún minuto lo pensé, cerré la puerta y fíjate que ha sido bonita experiencia el entender, el asumir la vida distinta de una hija única, tanto para ella como para mí, como su madre. A mí también de alguna forma me tocó, porque mis hermanos eran mucho mayores que yo, y es lo que a cada uno le toca vivir, y creo que es la realidad de un país en donde no es fácil ser madre. ¿Y eres la futura suegra de muchos pretendientes o no? Yo creo, yo creo. Ah, pero no han aparecido por la casa todavía. No, pero me han gritado en la calle suegra. Sí, me ha tocado ya. Enrique, a tu hija, es muy bonita, ¿eh? Sí. Y tiene una muy buena relación, ustedes dos parecen. Muy buena relación, por suerte, por suerte. ¿Por qué dices por suerte? ¿Es difícil hoy día la relación padre-hijo? ¿O encuentras tú? A nosotras no nos ha tocado, pero... Se sabe de caso, claro. Claro, conocemos muchos testimonios que son totalmente lo contrario, donde no hay espacios de confianza. Con Micaela conversamos todo. Hay una verticalidad, yo soy la mamá. Lógico. Pero eso, en el minuto de conversar cosas que son profundas, que son existencialistas, mi hija es muy intensa en la vida. Podemos conversar de tú a tú y eso es muy bueno, es muy sano. Te marcó la serie de los 80, que fue un exitazo. Mucho. Yo la vi casi entera, te diría que casi entera. Era una serie que esperaba los días domingo en la noche. Se lo dije a los actores también cuando los fui conociendo a uno. Es una serie que uno echa de menos. Qué lástima que eran los 80 y no de los 80 para adelante. Fíjate que yo creo que es una serie que nos marcó a todo el elenco y a todo el equipo que trabajó, porque más o menos era básicamente el mismo equipo de trabajo, la parte de producción, técnica, etcétera, los guionistas. Porque nunca, cuando se empezó este proyecto, nunca pensamos que íbamos a tener tantas temporadas, porque era una serie en donde no pasaba nada. Era pura emoción. No habían explosiones, efectos especiales, ni piluchos, ni piluchas, ni sexo, que en esa época estaban muy en boga todos estos temas. En esta serie era solamente emoción, el ver cómo llegaba la vida y trasuntaba a todos los personajes. Nunca nadie, yo creo, en la primera temporada esperó el fenómeno que se venía y vernos como grupo crecer, envejecer alguno, fue intenso. Fue bonito el ir afianzando además las relaciones entre los personajes a través de los colegas de trabajo, digamos. ¿Tú le tienes miedo a la vejez? La han nombrado dos veces. No, le tengo miedo a las enfermedades que viene con la vejez. Pero ¿cómo te llevas con el paso de los años? Régia, pero mírame. Régia, sin ningún problema. No, de hecho me saqué las tinturas, este pelo es mío de verdad, con mis canas mías de verdad. Fíjate que creo que uno, yo tengo grandes referentes de belleza que son mayores. La Malú Gatica, yo no sé si te acuerdas de Régia. Sí, perfectamente. Una estupenda, para mí es un gran referente de belleza. A mí lo que me asusta son estas intervenciones que después uno queda con cara de cirugía. Yo ahí no quiero entrar nunca, me da pánico. Creo que ser una vieja de 60, 70, 80, 90 años guapa no es tan difícil. Yo creo que va en una calidad de vida, en el poder cuidarse, la alimentación, las horas de sueño, etc. Va por ahí. ¿Tú te cuidas? Sí, yo como sano, soy gozadora de la vida, hago las cosas que me gustan y eso soy una persona muy agradecida. Y en esta carrera tan difícil del teatro en cuanto a la continuidad laboral, ¿tú tienes previsión, por ejemplo? Sí, de forma independiente. ¿Y tienes hartos años ya? Hartos años, pero como yo no creo mucho en el sistema, discúlpame Alfredo. Además, en mis tiempos de vacas gordas yo ahorré todo lo que pude. Yo hoy día tengo 53 años, quiero ojalá poder jubilar antes de los 60 porque quiero hacer otras cosas. ¿Por ejemplo? Irme de Santiago, empezar a aprender a tejer, entelar, pintar, escribir. Hay muchas cosas que no he podido hacer por falta de tiempo y quiero llegar a una jubilación muy autovalente para seguir disfrutando de otras cosas de la vida. No me imagino trabajando en el teatro hasta... Pero ahora estás haciendo teatro precisamente. Sí, estoy haciendo teatro. ¿Dónde y cuál obra? Cuéntanos, ¿con quiénes? Estamos con Alejandro Castillo en una obra muy bonita que la dirigió él después de Miel Diluvio, que estamos en Moribellavista, todos los sábados y domingos, 20 horas, para que sepan. Es un texto de una escritora catalana, Luisa Cunille, que es muy exitosa, este texto ha tenido muchos premios. Es un drama que habla sobre todas esas personas invisibles que tenemos alrededor y que son problemas tan profundos que es más fácil no verlos. ¿Y cómo les ha ido? Bien, muy bien de crítica, es una obra muy intimista, un texto precioso que el público queda conmovido, queda muy... ¿Cuáles son esas personas invisibles que dices tú? Mira, esta obra pasa en el... No, para ti las personas invisibles. Ah, la gente que está muy enferma y que no tiene una salida práctica en el estado que sea, acá en Chile o en otro país. La gente que no tiene acceso a la educación, las minorías, los pueblos originarios, son minorías y tienen tantos, tantos problemas que yo como persona individual no puedo hacer algo por ellos y solucionarles en la vida. Pero puede entregar un mensaje a través de una expresión artística. Claro, pero al final lo más fácil para la sociedad es invisibilizarlo. Cuando uno no habla de un problema, el problema deja de existir. ¿Qué recuerdos tienes de tus animaciones infantiles, arbolíris? Lindos recuerdos, porque además era un programa que agarró una moda en esa época. ¿Cuál? Que era el medio ambiente, que ahora está de nuevo... Sí, en boga. ...muy en boga porque es un tema muy importante. Agarramos una moda que la quisimos meter en todo lo que era los chiquititos preescolares y creo que nos fue muy bien, yo creo que es un gran tema hasta el día de hoy. ¿Estás en pareja tú? Sí, sí, tengo un papá de mi hija que es maravilloso, muy buen hombre. Estamos separados, pero él además trabaja lejos, entonces... ¿Estás contenta? Sí, sí. ¿Has sufrido por amor tú? Sí, yo joven era lo más intensa que había. ¿Has sufrido, has llorado? Uy, terrible, terrible. ¿Pero por qué? ¿Porque perdías la pareja? ¿Por qué? Porque uno cuando joven es muy egocéntrico, muy egoísta, no resultaban las cosas como uno quería, no se daba el amor como uno quería. Y el amor solamente tiene que fluir, nada más. Entonces, sí, yo joven, hoy día ya no. Hoy día no me gusta sufrir, pero sí me preocupa el bienestar de la gente que quiero, de mis buenos amigos, de mi familia. ¿Tu mamá es muy unida contigo también? También, sí. ¿Y como abuela cómo es? Fíjate que es bien cuco, ¿ah? Es bien... no es la abuelita más criadora, ella es una mujer bastante rigurosa. La disciplina en mi casa ha sido un gran tema, entonces no hay permiso como para... ¿Siempre fue un tema la disciplina? Sí, sí, siempre. ¿Y te complicó a ti en tu juventud un poco? No, fíjate, yo creo que es una de las grandes armas que tuve para enfrentar el mundo laboral. Uno de los grandes puntos que tengo hasta el día de hoy es la disciplina que tengo al enfrentar cualquier trabajo. El hacerme responsable, es tratar de ser propositiva, más que reactiva a lo que pase. No, es una gran herramienta que me dieron en casa. ¿Y tus padres querían que fuera actriz? Sí. ¿No les importó mucho? O sea, mi papá estudió arte en la Sorbona, tú comprenderás que con ese currículum a mí no me iba a censurar. Porque muchas veces, tiempo atrás, a los padres no les gustaba esto de la actuación. Sí, que mi familia era muy rara. Yo creo que mi padre le hubiese dicho que quería estudiar leyes y no habría entendido nada. No habría dicho, ¿estás segura? ¿Habría sido al revés? Era al revés, absolutamente. A todos mis hermanos y a mí nos estimulaba con la pintura, la escritura, con hacer marionetas en papel, con cola fría, en crear espacios, colores, sensaciones. Después de ver este video de la Teletón, que quedó para la historia con Cati y con Valesco, hay que preguntarle si en el teatro, que es la cosa que ella ama, su vocación eterna, haría un desnudo. Mira, hasta ahora nunca me ha tocado un texto que lo amerite. Si te tocaron, ¿tendría mayor problema o sí te complicaría? Soy pudorosa, aunque no se crea mucho. Yo sí soy un poco pudorosa, pero si el texto a mí me encanta y me enamora, que muchas veces me pasa en teatro, que me enamoro de la historia, de los personajes y todo, yo creo que podría hacerlo. Además que el teatro va más allá de lo guapa o fea que uno sea físicamente. No, es otra la lectura. Es otra la lectura totalmente distinta y si hay una historia que un personaje cincuentón como yo, que tiene una escena en desnudo, con todo lo que implica estar al servicio. ¿Has sido feliz en tu vida tú en general? Sí. ¿Y en la parte laboral? Súper agradecida. ¿Ha aspirado algún papel que no lograste? ¿Qué papel te gustaría hacer en lo que queda de vida? ¿Hay alguno en especial? Sabes que yo, no, no. Día a día me dejo sorprender por la vida. Siento que tengo una gran estrella arriba. Dejo que las cosas me lleguen, han sido grandes regalos. Todo hasta el día de hoy. Me sigue sorprendiendo la vida y las oportunidades que se me presentan. Entonces, no tengo... ¿No tienes aspiraciones para el futuro? O sea, mis aspiraciones, ponte tú, es poder jubilar para hacer otras cosas. Y para dedicarte a otras cosas y irte fuera de Santiago. Sí, disfrutar la tierra, los animales, plantar mis tomates, no sé. Va más por ahí. O viajar de repente, darme el tiempo para viajar, porque en este oficio a mí me cuesta mucho viajar. Prefiero ahorrar. Ah, prefiero... Eres muy ahorrativa, por lo que has dicho dos veces, ya que ahorras. Sí, muy ahorrativa. Bueno, eso es consecuencia también de un papá que vivió una guerra. Y maneja los fondos. Eso es automático, se trasunta en la familia. Y maneja los fondos en el banco y los vas cambiando para que te des más intereses. Sí, sí, sí. Ah, tienes tu actividad comercial en el fondo de eso. O sea, sí, sí. No, 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 no. No está debajo del colchón la plata. Pero no te metiste con Chang ni con Garay. No, no. ¿Y estuviste cerca? No, nunca estuve cerca. Lo que pasa es que yo no tengo mucha capacidad de riesgo. Estos estudios bancarios que le hacen a los clientes, mi capacidad de riesgo es cero. Cero, porque no quieres perder lo que te ha costado mucho tiempo ahorrar. No, no me interesa para nada. Sin duda. Ahí están las opiniones de Katy Covalesco, una destacada actriz nacional, que ha tenido una carrera siempre ascendente y que ha logrado bastante éxito en los medios comunicacionales. Por ahí también estuve en una teletón, que hizo un baile que a muchos jóvenes y no tan jóvenes los dejó con la boca abierta. Por ahí me han contado. Yo no estaba presente y no lo vi, pero no dudo que sea así. Me da una pausa muy corta para darle un mensaje y yo le digo quién viene mañana a cada día mejor. Desde 1998, Audiomédica la estaba a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audiomédical. Calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Ahí está. Cualquier consulta de Audiomédical, 223-869186, 223-869186. o info arroba audiomédical.cl, info arroba audiomédical.cl. Mañana vamos a hablar de un tema complejo. La magia negra existe. ¿Es verdad que se hace daño? ¿Cómo se programa esto de la magia negra contra una persona? ¿Cómo se mejora? ¿Se puede superar? Alejandra Faría nos habla de ese mundo desconocido, misterioso, de la magia negra. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!